Junto a cientos de granadinos, el gobernador Alán Jara acompañó el encendido de las luces en el parque principal de la capital de la región del Ariari, último municipio que faltaba por encender sus luces de la ruta navideña junto con Cumaral y Villavicencio. Vamos poco a poco construyendo esa ruta navideña, ya no solo es Villavicencio, también Cumaral, también Granada y qué bueno que además de esa parte turística, pues también es un excelente motivo de reflexión, de fe, de paz. Los habitantes del municipio del sur del Meta afirmaron que nunca habían visto el parque principal tan adornado y se mostraron complacidos con el espectáculo de juegos pirotécnicos que llevó la gobernación. Algo muy hermoso que nunca se había visto en el Ariari. Con este impulso del departamento Granada se convierte en uno de los destinos más importantes de la ruta navideña para este diciembre. Son oportunidades de que haya más movilidad para que llegue la gente a Granada para mostrarnos como un punto de llegada y por qué no, para que se convierta en un potencial turístico. De esta manera también se busca posicionar al Meta como destino turístico para visitar durante las festividades decembrinas. Gobernación del Meta. Juntos, construyendo.